Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Estamos trayendo cosas diferentes un poco al canal En ese impasse de tiempo que tenemos hasta que la llegue, ya sabéis Estamos todos deseando que llegue Adrenalin a nuestras vidas La nueva Adrenalin de la Liga Santander, pero bueno, esto no será hasta enero Así que tenemos tiempo para ir sacando colecciones antiguas Otro tipo de colecciones diferentes de otros países Y aquí tenemos, como veis, un blister de la colección de Futebol 2017-2018 Que es la Liga Nos, la Liga portuguesa, obra de Panini Ya sabéis que, bueno, los que sois habituales habréis visto ya que este blister Me lo ha enviado un amigo que tenemos ahí en el Instagram Que se llama Memorabilia Portuguesa He realizado un intercambio y a gran escala con él Yo le he mandado muchísimo material de Megacracks y de Liga Este Y en cambio me ha mandado pues Adrenalin de Portugal Y también esta colección que es la actual que está vigente en la Liga Portuguesa Porque el Adrenalin de Portugal sale también en enero igual que aquí en España Entonces pues vamos a abrir este blister Vamos a ver este tipo de cromos de la Liga de Portugal Como veis son 7€ su precio Y trae 10 sobres, vale Trae 10 sobres Ahí está, abierto Vamos a hacerle año, ¿por qué no? Quitamos aquí el cartoncito Y tenemos aquí ese plástico protector Y sobres fuera Como veis aquí todos de color naranja Una colección que le edita Panini Que se distribuye, creo que se distribuye desde España Creo que se distribuye desde, bueno, Toroela de Montgrí Que es donde tiene Panini España su sede de toda la vida Pero que difiere bastante de lo que es la colección de la Liga Este La que conocemos aquí en España, ¿no? Primero porque los cromos, veréis ahora que vamos a abrir el primer sobre Bueno, el sobre, ya veis que el sobre es pequeño, ¿no? El sobre es pequeño Primero porque los cromos no son los que estamos acostumbrados a ver de los jugadores en acción Como veis son cromos de cara y pecho, ¿no? O sea, lo que vulgarmente se conoce como la foto de carnet, ¿no? La foto de DNI Pues son de ese estilo Vienen con los datos en este lado de aquí Como veis por aquí Datos, nacimientos, etcétera, procedencia y tal Y Tienen pues La numeración por detrás, etcétera, etcétera Pero la principal diferencia es esta, ¿no? Que es un concepto distinto Es un concepto similar a las colecciones de Mundiales y Eurocopas Que vemos internacionalmente en Panini Y otra cosa importante Que ya lo habéis visto por ahí también Bueno, aquí tenemos a Everton del Portimonense Es que, fijaros Vienen rascas y ganas en esta colección Vienen rascas y ganas Eh... Se pueden conseguir premios rascando Y la verdad es que es algo muy curioso Aquí en España no lo tenemos Y digo yo, ¿y por qué no tenemos esto nosotros? Con el salseo que nos podía dar Hacer un rasca y gana aquí Bueno, vamos a meterle zoom Y vamos a rascar, venga Aquí con la punta de la tijera Creo que vienen todos los sobres El tema de rasca y gana No sé si vienen en todos o no Pero creo que sí, yo creo que sí Y creo que solo en la primera edición Sale el rasca y gana Y estoy viendo aquí Supergolo Sí, creo que pone Supergolo Duas saquetas gratis Significa que me han tocado Dos sobres gratis ¡Ay! Sí, pero Y ahora que tengo que ir hasta Portugal Para que me den dos sobres gratis Creo que no vale la pena Estar en viaje por dos sobres gratis Pero bueno, aquí tenéis Esto sí que se podía traer a España ¿Verdad? Que tuviéramos un rasca y gana Abrirlo Rascarlo Y bueno, pues si nos toca Dos sobres gratis Algún premio así y tal Pues estaría muy bien, ¿no? Pues imagínate en Adrenalin Un rasca y gana Te ha tocado un balón de oro Bien, ¿no? Bien, bien, bien Pues mira Está muy bien Pues ahí lo tenéis Dos sobres gratis Que me han tocado en este sobre Seguimos, seguimos Vamos a quitarle el zoom Por Dios Que si no nos vamos a quedar ciegos aquí Bueno, lo dejamos así Tenemos aquí a Diego Medeiros De Pasos de Ferreira Y aquí un cromo especial Como veis que en el brillo Y porque el jugador sí que sale jugando En este caso tenemos a Renato Sánchez En el Bayern de Múnich Aunque ahora están en el Swansea City En Inglaterra, ya lo sabéis Es un cromo top stars Es una serie parecida a la nuestra De la Liga Stars Pero viene a traer jugadores portugueses ¿No? Jugadores portugueses que juegan en el extranjero También en la propia Liga NOS Más destacados Podemos ver en diferentes cromos A Cristiano Ronaldo Etcétera, etcétera Jugadores muy importantes Todos de nacionalidad portuguesa Es la idea, ¿no? Que trae top stars Sin embargo, la Liga Stars En nuestro país Solo son jugadores de nuestra Liga Esa es la diferencia Continuamos Tenemos aquí a Bruno Moreira También de Pasos de Ferreira Perdón Diego Galo de Aves Y del Marítimo Dinei Bueno, primer sobre Pero aún tenemos aquí Nueve por abrir Así que vamos a darle caña Porque ya van a 5 minutos el vídeo Si no Se nos va Se nos va el tiempo Rapidito Douglas Otro Rasca y Gana Vamos a dejarlos aquí aparte Acuña Rafael Defendi Portero del Pasos de Ferreira Otro cromo especial Top Stars Ahí está Bernardo Silva Lo que os decía Jugadores que están en otras ligas Pero son portugueses Bernardo Silva El jugador del Mónaco En Manchester City De Pep Guardiola Lo dejamos Por aquí aparte Renato Santos Del Boavista Esaña Del Moreirense Seguimos Vamos a ver Tenemos por aquí A Tomás Podstau Oh, madre mía Podstau Podstau Ay, Dios mío Del Vitoria de Setúbal Otro Rasca y Gana Luego después aquí Uh, en el West Ham José Fonte Otro cromo especial En este sobre Top Up Stars Tyler Boyd Pedro Pinto Seferovic Que muchos conoceréis Porque estuvo en la Real Sociedad El jugador suizo Ari Seferovic Reciente fichaje del Benfica Y Toto Salvio También otro jugador Ex de nuestra liga Que como sabéis Procede del Atlético Madrid En el año 2012 Creo 2013 Por ahí Estuvo en el Atleti Y luego marchó Al Benfica Primero cedido Después ya traspasado Seguimos Otro viejo conocido En nuestra liga Brahim Ex jugador del Granada Ahí con él Porto Otro Rasca y Gana Vamos a dejaros Para el final Esto, venga Otavio Del Porto André André Que creo que André André Fue canterano del Deportivo Creo que estuvo en el Deportivo Si no recuerdo mal Derley Este es Luis Martins Y otra serie especial Que es Top Adquisizos Que viene a ser Un último fichaje Viene a ser Un último fichaje Y en este caso Es Fran Sergio O Sergio O Fran Sergio Del Braga Como veis Un cromo especial Con brillo ahí Bastante chulo Y los últimos fichajes Como veis Vienen así Con su brillito En esta colección De Futebol 2017-2018 Seguimos Por aquí tenemos A ver En unos santos Rasca y Gana Abubacar El goleador Del Porto Vincent Abubacar Grandísimo delantero Francisco Geraldes Riviera Robson Del Boavista Y el escudo De Aves Deportivo Das Aves Seguimos La verdad es que Está chula Es una colección Diferente Yo nunca había tenido Ninguna colección De Portugal Y me gusta La verdad es que Me gusta El diseño De los cromos Me parece bastante Atractivo Empezamos con otro Top Stars En este caso Joao Moutinho Con el Mónaco Otro Rasca Sturgeon Maxi Pereira El Uruguayo William Carballo Que es el Sporting De Portugal Piketty Favio Coentrao Topa Kishisoy Como sabéis Que se fue del Madrid Al Sporting de Portugal Pues ahí lo tenéis Cromo Bastante chulo Bastante chulo De Fabio Coentrao Seguimos Ahora si vamos terminando Lucas Toranska Claude González William Bruno Monteiro El escudo Del Portimorense Y Washington Vamos a dar Venga que queda poquito Para terminar este list Bastante completo De 10 sobrecitos Bastante bien Tengo el álbum Y ya lo seguiré Pegando Top of Stars Y tenemos André Almeida Con el Benfica Otro Rasca Otro top of Stars Cedric Con el Southampton Si señor Sobre Interesante este Moreno Con el Vítorio Guimaraes Aran Shons Este es Xavi Con los Belenenses Y otro cromo especial Jorginho Topa Kishisoy El Chaves Muy completo este sobre Como veis aquí 3 cromos especiales Nos han salido Y nos quedan Los dos últimos Una colección de Fuchibol Que como os digo Tengo el álbum Y que la estoy haciendo Y que acepto cambios En cromos raps Para los portugueses Que me estéis viendo No seréis muchos Pero bueno Si hay alguno Que quiere cambiar Sin problema Pizzi Viejo conocido también De nuestra liga Ex del Atlético de Madrid Y del Deportivo Que se ha convertido En una estrella Del Benfica Como veis ahí Otro rasca Tenemos aquí A Pité Del Tondela Cristiano No, no es Ronaldo Claudio Ramos Adriano Faccini Franco Servi Del Benfica Y último sobre De Futebol De esta apertura De la liga portuguesa Algo diferente al canal Fabio Contrao Y lo tenemos en su cromo Base con el Sporting de Portugal Otro rasca André Leal Salín Portero del Sporting de Portugal Kiko Cleber Del Estoril Y Ricardo Pereira Top adquisito Es como cromo especial La verdad es que muy chula Muy chula la apertura Muy chula Me gusta, me gusta esta colección Me gusta esta colección Y ahora vamos a ir con los rascas Venga Vamos con el salse Vamos a hacerlo rápido Venga Metemos aquí un poquito de zoom Y vamos a ir abriendo Venga Este ya pone aquí Segue jogando Este nada Este no nos da premio Y este Que pone super Uh Este si Super golo Duas saquetas Duas saquetas gratis Ala Otros dos cromos gratis O cromos Perdón Dos sobres Ya tenemos cuatro Tenemos aquí Y Que tenemos aquí Uh Golo Una saqueta gratis Ya llevamos cinco Cinco sobres gratis Madre mía Me voy a hacer la colección A costa de los rascas Ahora que si que me voy a hacer Yo que si que tengo que coger la gasolina Echársela al coche Y ir a Portugal Ahora si eh Segue jogando Este nada Y aquí tenemos otro Gol Que es como se dice en portugués Claro Una saqueta Una saqueta gratis Tenemos seis ya Seguimos Perdonad Que es que ahora con el zoom así No veo muy bien Otras dos saquetas Gratis Madre de Dios Super Gol Que tenemos ocho Joder Al final me va a salir Gratis el blister Porque el blister son diez Llevamos ocho ya Segue jogando Este nada Nos quedan estos dos Así Este tampoco Segue jogando Y el último Segue jogando Nada Bueno 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 Ocho sobres gratis Ahora si que voy a tener que Ir a Portugal No tengo excusa Tengo que ir a Portugal A buscar estos sobres A hacer una visita por ahí turística Y coger mis sobres gratis Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta apertura diferente De un blister de fútbol De la liga portuguesa En los cromos de Panini Si te ha gustado Deja tu like Comenta lo que te ha parecido Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego